Está en un brete quicilófilos intendentes de la provincia de Buenos Aires porque no disponen de los fondos para pagar la suma fija que prometió el ministro de Economía, Sergio Massa. Hay dos provincias que dijeron que no adherían. Directamente. La que no tiene problema es Santiago del Estero, en ese sentido. Qué bárbaro Santiago del Estero. Sí. Confirmado 400.000 pesos de bono y un aumento a parte de 55.000 pesos. Claro, el aumento ya pasa a formar parte del sueldo. ¿El bono no es un bono? El bono no. Es un bono, precisamente. De 400.000 pesos. Sí, fuerte. A la administración pública. En este caso, bueno, Quicilófos ayer se reunió con intendentes del radicalismo que le hicieron este planteo. Fueron en representación de los 32 intendentes que tiene el radicalismo en toda la provincia de Buenos Aires. Básicamente la bajada de línea fue esa. No está la plata para pagar eso. Recordemos que la Nación dijo que cada distrito tiene que hacer frente a este bono con sus recursos. Exacto. Que no va a haber recursos públicos para girar. Exactamente. Esta suma fija de las que anunció Sergio Massa de 60.000 pesos en dos tramos. Bueno, hay un brete de por medio. Habrá que ver cómo sigue este tema en las negociaciones. También cómo antúa la provincia de Buenos Aires que tiene que pagar su parte. Querés que te diga cómo sigue, ya te lo digo. Van a tener... Sí. ¿Alguna duda? No, no queda ninguna duda. ¿Alguna duda de Buenos Aires? No queda ninguna duda. ¿Algo gobernador de Cristina? Se resuelve. Pero no tenga ninguna duda. Se resuelve. ¿Alguna transferencia automática? Se resuelve. Se resuelve. Ayer apoyó explícitamente también las medidas que tomó su ministro. Me cuesta saber si Alberto es el ministro de Massa o Massa es el ministro Alberto. Pero es buenísimo lo que pasó con las medidas porque Sergio Massa anuncia que va a anunciar las medidas. Exacto. Porque esto se anunciaron, las medidas se conocieron el domingo en distintos reels de Instagram. Pero ya el día anterior, ya la semana anterior el gobierno había anticipado, Sergio Massa había anticipado que venían medidas. En un momento se sube Alberto Fernández y dice, le instruí al ministro de Economía, a la ministra de Desarrollo Social, a la ministra de Trabajo para generar las medidas necesarias para paliar los efectos de la devolución. Un crack. ¿En serio estás escribiendo esto? Dejalo que se suba a una. ¿En serio estás escribiendo esto? Necesita subirse a una, está bien. Seguro que salió Alberto la idea. Sí, no, no tenga dudas. Sí, 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 seguramente decide Alberto. Es complicado, de verdad, a veces me confundo hasta los roles de Massa y Alberto, no me queda claro... No hay ninguna confusión entre roles ahí, Alberto no hace nada. No me queda claro cómo comunicar, digo, quién es ministro de quién, porque claramente hoy el que está a cargo de todas las decisiones ejecutivas... Massa es ministro de Economía, jefe de Gabinete, presidente en ejercicio y candidato. Y jefe de Poder Ejecutivo. Y candidato, sí. Totalmente. Roberto Fernández, ¿cómo es que dijo Vallejos, su propio economista? Ay, sí, lo vi ahí, pará. Un usurpa era... Un ocupa. Un ocupa, un ocupa, un ocupa. Sí, sí, sí. O sea, decimos lo ocupa porque lo dijo gente de ellos. Sí, 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 lo quiere mucho Fernanda Vallejos, Alberto. Eso fue en 2021 después de perder las elecciones de septiembre, en la que al gobierno le había ido claramente mejor que ahora. Sí, sí, sí. Porque ahora terminó tercero incluso. Imaginate lo malo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que terminó peor que hace dos años. Bueno, en este caso, como vos decís, creo que van a terminar solucionándolo seguramente Kicillof, intendentes y el resto. Muy bien.